Que yo me inspiro aquí con mi canto para que puedan gozar Que no me guillo de gran sonero, ay pero no me quedo a cara Salsa sabrosa para que vuelvan a gozar Los que seguían en una esquina no están en la que van El desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar Y con la salsa que yo te traigo nadie se va a poder aguantar Con mi orquesta conocida por sabor Te tocaremos con entusiasmo, voy de corazón y a tu vez Oye mi ritmo, ay, ponte a gozar Ay mira que en la noche es corta, ay vengan todos a Guarachá Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay mira que en la noche es corta, ay vengan todos a Guarachá Ay no te guillen en una esquina y no seas tan gloriosa Ay ponte a bailar mi ritmo, ay que no me mira difícil cojar Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay pero que en la noche es corta, dejan todos a Guarachá Ay déjalo que suba, ay déjalo que ponga un pie Porque yo quiero que el baile, ay mi sabroso y rico y fe Oye mi ritmo, oye mi ritmo, oye mi ritmo Ay mira que en la noche es corta, dejan todos a Guarachá Ay pero que Antonio Tapia se lo escribió Y a Gézcanale se lo está cantando Pero que ponte a gozar la hora, ay que esto ya se está acabando Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay pero que empujale la puerta y entrar Ay pero empujale, empujale, empujale la puerta y entrar Ay que aquí dentro, se encuentra el sabor Ay que aquí dentro, se encuentra el sabor Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay pero que aquí he gozar, dejan todos a Guarachá Ay pero que venga y monta, mi caballito Ay venga y monta, mi caballito Ay venga y monta, y montalo Pero que monta, monta, ay que montalo Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta, vengan todos a Guarachá Quintia Espinosa Tenerife Tenerife